¿Sabes? Mira, honestamente no me interesa porque ya debería saberlo. Sí, pero yo estuve anoche practicando y... En fin, ya dejé a Verónica, así que lo siento. Está bien, gracias. ¿Eso es todo? ¿No vas a hacer nada para que cambie de opinión? Bueno, debiste pensarlo, si no no estarías aquí, así, abrigadita. Yo vine a pedir papel. A ver, mira. Cuando yo te miro, veo al cien blanco. No, eres hermosa, tímida, frágil. Pero, ¿qué decís, Daniela? No, no sé. Te faltaba... Yo también puedo interpretar sin un negro. ¿Así? En cuatro años lo único que he visto de ti es tu maldita obsesión por hacer cada movimiento perfecto. Pero nunca te dejas llevar. ¡Nunca! ¿Para qué tanta disciplina? Solo quiero ser perfecta. ¿Cómo? Solo quiero ser perfecta. La perfección es mucho más que control. Necesitas sorprenderte. Para sorprender a la audiencia. Trascendencia. Y son muy, muy pocas las que yo quiero. Me parece que yo entiendo. ¿Me mordiste? Lo siento. No puedo creer que me mordieras. ¡Nina! ¿Es todo el día? ¿Es todo el día? ¡Es todo el día! ¡Gracias! ¡Gracias!